Justo recibimos tan plegadas, ya de la casa, ya de la casa. Vamos, no había, bienvenida. Gracias, gracias. Es parte de nuestra escenografía. Ya sí, totalmente. ¿Cómo estamos? Bueno, estamos emocionadas, te digo, porque estamos viviendo unos tiempos tan locos que cada año, no puedo creer todo lo que... ¿Y era parte del año del dragón? Bueno, este año del dragón tiene, bueno, todos se han fijado, ¿no? Este es un animal mítico, acuérdense que todavía queda dragón. Solamente te voy a decir que no estoy preparado para malas noticias, soy dragón de fuego. Ahí está. No me vengan con cosas. Y quiero tener un año en paz. Bueno, ya te queda poco. Ya te queda poco. No te queda poco. Si ya arrancamos así. Dos meses y medio te quedás. Estamos en el horno. Poco año del dragón, no. Poco tú. Bueno, los años chinos cambian entre enero y febrero cuando cae la primera luna nueva en acuario. Eso es la forma en que uno determina cuándo es el año, ¿no? Esta vez va a caer el 28 de enero, para que celebren, para que reciban bien a la serpiente. O sea, que a partir de ahí empieza la serpiente. Terminaría el dragón y empieza la serpiente. Claro. Y el dragón la va a llevar hasta el último minuto, así que no lo miren en menos. ¿Y qué nos depara el 2025 entonces con la serpiente? Nos imaginamos que los años se van dando la mano el uno al otro, ¿no? No hay quiebres así tan profundos. Más aún, entre el dragón y la serpiente, que son los únicos dos de sangre fría del orden, ¿no? Y en realidad la serpiente, o más bien el dragón, es una serpiente con alas. Entonces, tienen mucho en común. Y por lo tanto, más o menos estamos siguiendo la misma línea de conducta a nivel, digamos, mundial, histórico, lo que está pasando en el mundo. En cierta forma, en la serpiente vamos a ir viendo como el desarrollo del epílogo de todo lo que ha estado pasando en el dragón. Ahora, hay una cosa muy loca con el dragón. Como es un animal mítico, está provocando que nos hayamos perdido entre lo que es realidad y lo que es fantasía. Hay una cosa que ya no se sabe muy bien, que entre la que es fake news, que no sabe si es cierto, si no sabe si es cuento, si es leyenda o qué. Y además, estamos en un tránsito muy, muy especial entre eras, ¿no? Estamos pasando de una era bastante terrícola a una era completamente aérea, que eso significa tecnología. Claro. Estamos entrando a una época en que todo lo virtual, todo lo intelectual, el ciberespacio, todo lo digital, todo esto de la inteligencia artificial. Bueno, eso justamente. Y ahí es cuando empezamos a poner los pies en un nuevo mundo. Porque con la inteligencia artificial tenemos que tener, por ejemplo, cuidado. Te pueden robar tu identidad y de pronto aparecía una chica que se encontró con que su imagen estaba en China hablando en mandarín. ¿Qué pasó? Ups, te toman y te ponen en otro lado. Va a subir todo lo que es la robótica, todo, todo lo que tenga que ver con el intelecto. Desde luego es una tecnología disparada. Yo te diría que estamos entrando en un mundo de ciencia ficción. Claro. Un nuevo mundo, absolutamente. Yo me acuerdo con Bob Rogo en el siglo XXV, ¿no? Decíamos, esto es imposible. Te acordaba. Pero ahora, hay un año. O sea, ¿es un año bisagra en algún sentido entonces o no? En cierta forma sí, porque como te digo, el dragón y la serpiente son muy hermanos. De hecho, ustedes los dragones, todos los dragones que están viviendo su año cíclico, van a cosechar lo que han sembrado el próximo año, ¿no? Claro. Y ahí entonces es la serpiente la que va a tener un año de desafío. ¿Es la serpiente en general o serpiente de madera? Bueno, la serpiente de madera va a vivir un año celestial. Todos vivimos el año celestial al cumplir 60 años. Casi nadie llega a los 120, así que generalmente, ya si llega ya no te importa, ya te da lo mismo, francamente. Pero bien, a los 60 años uno cierra el ciclo de aprendizaje de la vida. Entonces, la gente que nació en el año 65, que son los serpientes de madera, van a vivir un año de, a ver, ¿qué hice con mi vida? Es como un examen de grado, como si la vida es una carrera que tú has estado estudiando. Claro. Pasaste por los cinco ciclos de 12, de 12 años cada uno. Y a ver, ¿a qué llegaste? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Para bien o para mal? Entonces, es un año muy importante para ellos, como ha sido este año para los que nacieron en 64, los dragones de madera. Pero el resto de los dragones de otros elementos, no por eso dejaron de tener un año importante, se llaman años cíclicos. Ahora, tal como tenemos un año cíclico, también tenemos un año opuesto, porque todos los signos tienen un opuesto complementario, que es como el que tiene todo lo que tú no tienes y uno tiene lo que él no tiene. Entonces, pasa algo curioso, porque se crean relaciones de amor u odio, o sea, o te encanta o no lo resistes. Se arman parejas, que yo digo parejas que son conflictivas, pero nunca se separan. Porque como que en el fondo igual se... Se atraen, se atraen. Se dan la mano, como el dragón y la serpiente. Bueno, al dragón con la serpiente se llevan de maravilla, pero sin embargo lo opuesto del dragón es el perro. Por eso los perros durante este año han estado viviendo un año bien complicado. Pero sobre todo, no sé si para algunos puede ser más complicado a los que no quieren como cambiar su vida. Porque en realidad son los años en que la vida te impulsa a cambiar. Te guste o no, te va un empujón y partiste. Te mueve. ¿Tenemos algún perro acá entre nosotros? Todos nosotros, por eso te llevas mal con todos. Está lleno de perros aquí. Bueno, el próximo año, como la serpiente es opuesta del chancho o jabalí, chancho cuando están en buena onda, jabalí cuando se enojan. O sea que tienen que tener cuidado. Tienen un año, que se llama el año de la gran transmutación, del gran cambio, que en realidad muchas veces son cambios que necesitamos vivir. Que después nos damos cuenta que sí era importante que lo hiciéramos. Un cambio de casa, cambio de país, cambio de relaciones en el entorno. O a veces también puede ser que una persona que estaba con problemas de salud, justamente el año que recupera la salud. O sea, se cambia. No siempre es para mal. Entonces no es para asustarse tantito, porque en realidad puede ser que sean cambios beneficiosos. Los desafíos no siempre son malos. No, al contrario, son buenos. Y la vida ya es un desafío de por sí. Ahora, hay que imaginar, ¿quién es la serpiente? Pues la serpiente representa la sabiduría para los orientales. Para los occidentales siempre fue como algo peligroso. Pero fíjense que eso viene, tenemos esa idea por culpa de los años de la Inquisición. porque en realidad en esos años como que se satanizó la sexualidad. La sexualidad es algo normal, es algo que es parte de la vida. Bueno, en la época Dani y Eva, generalmente Eva estaba envuelta en una serpiente que le da la manzana para... Y eso representaba la sexualidad. Claro. Entonces todo esto, que no, que terrible, que eso no, que espantoso. No, no es espantoso, es totalmente natural. Y en este año es que la serpiente representa la liberación en ese aspecto en que la sexualidad se convierte en algo totalmente natural y normal. Por eso que en el año de la serpiente vamos a ver, por un lado, escándalos al respecto y por otro lado también la diversidad sexual se va a ampliar enormemente. Es un año que cambia mucho como los parámetros de la sociedad judeo-cristiana que es la que estamos acostumbrados y que está realmente moviéndose hacia la era de Acuario, en que las cosas, los valores, lo que consideramos moral cambia, cambia enormemente, se abren mucho, se rompen límites en ese sentido. Por otro lado, yo te diría que para mí el hecho que la serpiente sea capaz de cambiar de piel significa que esta humanidad enloquecida en la que estamos también va a vivir un gran cambio de piel, mucho más conciencia a nivel de cómo tratamos al planeta, mucho más aceptación entre generaciones o con estas mareas migratorias que también se están mezclando, las razas, estamos como una gran sopa donde nos están revolviendo a todo y lo que va a salir es la nueva humanidad. En esa estamos. Ángel, tenemos los animalitos dolorosos como chinos. A ver cómo nos va a ir a todos. Lo más conciso que puedas, así pueden ir a todos. Lo más conciso. ¿Arrancamos ratón? ¿Ratón o ratón? Los ratoncitos, digo yo porque son encantadores, no son ratas, son ratoncitos. Bueno, ese tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la serpiente le encanta comer ratón. Es verdad. Así es que no se dejen comer, no se dejen devorar, por favor. Tienen que estar atentos. A ver, no, sobre todo, mira, con quién se relacionan, qué cosas firman, ojo con los contratos, ojo con las sociedades, relaciones nuevas con personas que recién conocen. Bueno, se viene un año complicado. Peligroso. Muchacho. Más que nada, peligroso. Peligroso. Y como todo, los peligros, ¿qué hace uno cuando sabe que algo va a ser peligroso? Hay que estar alerta. Uno está alerta. Alerta. Y el ratoncito no es nada de tonto. Ratoncito en la casa, se queda quietito. ¿Qué pasa el año? ¿Dónde se mete? Exactamente, acuérdense que las trampas para los ratones tienen un lindo queso. Entonces, ojo con los quesos. Ahora, el búfalo, el búfalo tiene un año excelente, estupendo. Es el gran amigo de la serpiente, así es que va a tener muchas oportunidades laborales que le encantan al búfalo. Y creo que en todo aspecto va a ser un año muy celebrable para los búfales. Qué lindo. ¿Tigre? Luego tenemos al tigre que ha tenido un año complicado bajo la regencia del dragón y está en un tiempo de reinventarse. Parte realmente está dando como vuelta a la esquina. Muchos tigres van a cambiar de trabajo o tal vez de país, pero se reinventan. Así que, tigres, hermanos tigres, lo reinventamos. ¿Liebre o qué? Luego la liebre. La liebre también puede ser víctima de la serpiente, porque también la serpiente a los animalitos chicos se los come más fácil. Pero la liebre corre rápido. Le diría que un poco como el ratón sea desconfiada, señora liebre. No le crea a cualquiera ni le compre el cuento a cualquiera. De esa forma va a salir a salvo. Lleguito dragón. Al dragón. Al dragón. El dragón, como bien te decía, cosecha lo que ha sembrado. O sea, si tuvo un año laborioso, va a tener buenas consecuencias. Pero si anduvo por ahí flojeando y volando por ahí nomás, capaz que de repente no sea tan bueno. Así que, ojo que la serpiente es el resultado de lo que han hecho. Y hablando de serpiente. La serpiente, como siempre, cuando tenemos nuestro propio año, tiene un año de grandes desafíos, tremendos desafíos. No le tenga miedo a nada. Bueno, que la serpiente es sabia y es valerosa. Atrévase con su cambio de piel y siga adelante nomás. Va a ser un año muy intenso para ustedes. ¿Caballo? El caballo está recuperando la libertad. Pucha, que van a estar contentos los caballos porque lo han tenido muy restringidos los dragones. Así que vamos a ver a muchos caballos moviéndose con una libertad que antes habían perdido. ¿La cabra? La cabra es una gran soñadora. También debe tener cuidado con que sus sueños no sean demasiado irreales. Aterrice un poco, señora cabra, y crea que, bien, está muy bien que sea soñadora, pero no todos los sueños son accesibles. Entonces, haga una diferenciación entre lo que se puede y lo que no se puede. Escuchaste, Catalina. Claro, para que después no sufra decepciones. ¿Yo soy cabra? No sé. Ah. Por la duda. Por si acaso. Por la duda. El mono. Bueno, los monos tienen un año bastante bueno, de buenas oportunidades, pero también, al igual que el dragón, que es su gran amigo, va a ser mucho lo que han hecho, ¿no? Porque, como decían, un año bisagra. O sea, si la hizo bien en el dragón, viene bien en la serpiente. Pero si han dado a tropezones, reinventense antes que venga la serpiente, por favor, porque si no, les va a pasar la cuenta. El gallo. Pero en general va a ser... Perdón. El gallo tenemos ahora. Ah, yo tengo que hacer el gallo. El gallo puede estar empezando. Empiece a celebrar al tiro, señor gallo. ¿En serio? Porque al gallo le va de lujo. ¡Vamos! El gallo está feliz porque la serpiente los ama. La serpiente al búfalo y al gallo les abre todas las puertas. Ojo, porque los gallos, ustedes saben que tienen una característica muy especial. Los gallos no mienten. Y en un mundo que se maneja por la mentira, muchas veces tienen problemas por andar diciéndole la verdad a la gente que no la quiere escuchar. Así que yo le diría al gallo lo único, diga la verdad, pero a algunos que no quieren oírnos se la digan. Con cuidado. Para evitar problemas, por si acaso. ¿El perro? El perro está recontento porque está saliendo de un año bastante complicado. en que ha tenido decepciones sobre todo emocionales. Puede que tenga que hacer, partir de nuevo su vida. Pero vale, este año realmente yo diría, yo les digo, el año de la resurrección para los perros. Y ahora, el chanchito tiene el año del gran desafío. Porque al igual que la serpiente como dueña del año y el chancho como opuesto complementario, se va a ver forzado a hacer cambios que a veces no van a ser tan de su gusto, pero tiene que entender que esto cada 12 años a todos nos toca, como que tenemos que soltar, ¿no? Y yo creo que en general a los chanchitos no les gusta soltar. Entonces ahora va a tener que... Se pega en la manita y no va a decir, ya, chao. Deje fluir. No se aferre a nada. Y así no va a sufrir. Divino. Ángeles, quien quiera conocer aún más, un poco más de cada signo, ya se puede encontrar el libro en todas las librerías. En todas partes. Tengo que invitarlos a todos mañana sábado en la Feria del Libro, en la Sala Roja, a las 7 de la tarde, ahí que les voy a dar una larga charla al respecto. Y bueno, quiero hacer unos agradecimientos, porque como los tigres estamos en años difíciles, hemos aprendido a dar las gracias. Entonces, bueno, me tengo que parar, ¿ah? Ah, pero no, no, no. Eso es espectacular. Tengo que modelar. Esto tengo que modelar. Esto es, uy, tu vestidor en Plaza Zavala, que, mira, la verdad es que uno llega ahí, se vuelve loco. Se vuelve loco. A Rolling Stone. Muy bonito. Bueno, así que muy agradecida con ello. Y con ETN, que me calza. Ah, pero está. Y con arroba Fernando Ortiz, que es mi pelo. Maravilloso. Mira, yo ya no me quiero ir de Uruguay. Quédate. Tengo todo lo que necesito. Está súper mirada. ¿Por qué me tengo que ir? Quédate con nosotros. Me quedo, me quiero quedar. Gracias. Gracias. Y venir siempre a desayunos informales. Sí. Eso sí. Eso. Vamos a ver después cómo te trato. Después de cuento. Vamos a conversar. Después de cuento. Gracias. Gracias, Ángela. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Pausa, ya venimos. Soy la cobra que se...